El conflicto diplomático con Turquía se ha extendido a toda Europa. Tras jornadas de tensión con Alemania y Holanda, el presidente turco acusa a las instituciones europeas de ser víctimas de un fascismo desenfrenado. Mientras en Estrasburgo arranca el debate en la Eurocámara sobre el futuro de Europa que se dibujará en la declaración de Roma el próximo 25 de marzo. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha elevado el tono de su respuesta asegurando estar escandalizado por las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Nunca aceptaré la comparación entre los nazis y los actuales gobiernos alemán y holandés. Es totalmente inaceptable. Y al hacerla Turquía se está alejando de Europa. No es la Unión Europea la que se está uniendo a Turquía. Es Turquía quien quiere unirse a la Unión Europea. Recordaba Jancker para quien los propósitos turcos, después de que se impidiera a sus ministros hacer campaña política en algunos países europeos, son incompatibles con las negociaciones para la adhesión emprendidas por Ankara. El representante turco en las negociaciones aseguraba que por parte de la Unión Europea el deseo de cooperar se limita a la lucha contra el terrorismo y la crisis migratoria. Pero si nos fijamos en lo que se comprometió a hacer Bruselas, no veo ninguna razón por la que Turquía deba seguir manteniendo el acuerdo para contener el flujo migratorio. Y es que el último órdago de Ankara es amenazar con revisar el acuerdo migratorio por el que se frenaron los miles de desembarcos desde las costas turcas a cambio de una ayuda financiera de 6.000 millones de euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!